hola chica le habla tamara dios me les bendiga a todas que enseñarle la completa que fui a hacer a world rings fui en busca de cosas que de verdad me podría traer gratis o por poco dinero lo white wire esto está a 99 centavos y está el cupón citó de un dólar o ella igualó el precio a un dólar compré 4 5 6 7 8 9 10 tengo más cupones pero solamente decidí llevarme 10 ok los ley estos no estaban en la oferta esto lo decidió coger porque lo necesitaba los chiles están a 89 centavos y con el cupón de 50 centavos que hay en world rings aquellas que los consiguieron el cupón dice que es para always kids que es para el chicle que es de niños pero el cupón pasa de lo más bien no hay problema con este cupón estos estaban a 29 centavos para esto no tengo cupón pero los decidí coger para pagarlos con los igual que me dieron de los ley para estos leyes usé un cupón de dos dólares por cada uno dos dólares por cada uno al final pagaba 1 44 por dos leyes a ver si se ve ahí ve 1 44 por dos esto yo los conseguí esos cupones los conseguí son pili que se lo había conseguido el producto y este era también un pili que había en el kit de este producto y el cupón pasa de lo más bien esto estaban a 15 centavos los decidí aprovechar porque esto se lo piden a mi nena para la escuela por 15 centavos está muy bueno esto fue lo único que hice pagué 1 44 1 44 por 2 1 44 1 44 y 1 44 pero me devolvieron 2 46 8 dólares con esos 8 dólares pude completar todo todavía me queda un igual de 2 dólares aquí lo que hice fue que metí ley y metí chicle para que los cupones de los chicles fueran a lo a los productos para pagar menos dinero y lo que hice fue que pagué esto con fustan ve aquí aquí fueron 2 60 y 3 98 ok este ejercicio lo tengo cuatro veces pero no lo voy a enseñar porque es el mismo ok aquí fue donde ve pago con mi abiti 4 39 y le pago 53 centavos por esta compra ahí está en esta pasó lo mismo pago 3 con 7 de fustan y le pago 89 centavos por esta compra así yo lo hice para pagar menos dinero para esto y para esto esto me salió casi 7 dólares pero como lo necesitaba lo compré este es mi compra dios me les bendiga a todas saluditos a todas bye y y y y